fantástica las dos intervenciones que hemos escuchado y el artículo el artículo da que pensar me parece que es una es un esfuerzo lo más creativo que hay de tratar de entender cómo nos ubicamos en el mundo contemporáneo y da para reflexionar mucho yo quisiera partir con dos comentarios de contexto el no alineamiento es un término que tiene historia de tal manera que es bueno tratar de entender qué es lo que fue y qué es lo que puede ser hoy lo que fue, fue un signo extraordinario de identidad producto de la descolonización de decir, mire, hemos ganado esto ha sido muy difícil hemos ganado la independencia y ahora queremos en el mundo tener la posibilidad de tener autonomía de decisiones y de que nuestra identidad como países que eran coloniales y ahora somos países libres sea reconocida esa fue la inspiración esa fue la fuerza a la cual se le agregó años después la idea de que era esto la representación que había del tercer mundo cuando el tercer mundo era un concepto que también era muy importante se junta la descolonización con el tercer mundo lo que quiero recoger de esto es que tras el origen del no alineamiento hay una fuerza hay una inspiración hay un deseo de que las cosas sean de una cierta manera la pregunta es en el no alineamiento activo ¿cuál es esa fuerza? ¿cuál es ese deseo? ¿qué queremos que sea? ¿frente a qué mundo queremos este no alineamiento? el segundo tema de contexto es naturalmente como telón de fondo está el conflicto de Estados Unidos y China también hay que echar un poquitito una ojeada a la historia la verdad que es bastante impresionante porque en esto claro hay muchas versiones de en qué momento comienza la decadencia de Estados Unidos o la influencia más bien la influencia mundial que había tenido tradicionalmente Estados Unidos y yo lo sitúo personalmente también un poquito por experiencia de vida con la con cuando perdió la guerra de Vietnam primera vez en la historia que Estados Unidos ha perdido una guerra en consecuencia del impacto subjetivo psicológico de seguir siendo líder cuando no han logrado derrotar a un grupo de vietnamitas mal armados y peor armados que Estados Unidos era muy fuerte a eso le agregaría dos cosas ya el año a principios de los 70 Estados Unidos decidió que el vínculo entre el oro y el dólar se suspendía un reconocimiento de la debilidad de su propia conegra y años después pero pocos años después a principios de los 80 se produce la presidencia de Reagan la presidencia de Sachs y en consecuencia irrumpe el neoliberalismo en el proceso de desarrollo estadounidense nosotros lo vemos mucho desde nuestra perspectiva pero lo que eso significó para Estados Unidos fue que se le puso término digamos al estado de bienestar que se había gestado durante 25 años y se entra lo que sabemos es el efecto del neoliberalismo al mismo tiempo ¿qué está pasando en China? resulta que en ese mismo periodo Deng Xiaoping llega al poder por ahí en el año 78 y sencillamente es andar un proceso por el cual China decide ser parte de la economía mundial tal como está no pretende que sea así que sea así que sea de esta otra manera dice que esta economía mundial yo voy a ser parte y para eso tengo que echar la meseta que se tiene que reconocer que el manejo de la moneda está bien hecha etcétera 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 hay una serie de condiciones pero en definitiva digamos Deng Xiaoping dice yo quiero ser parte del mundo y yo tengo que hacer cuatro cuatro grandes cuatro grandes reformas en en China y esto está ocurriendo inmediatamente después que se acaba que se acaba la la revolución cultural ¿por qué vuelvo a esto? porque desde ese momento el fenómeno que estamos viviendo hoy día exacerbado por la manera como Trump hace las cosas es un fenómeno histórico que venía de hace de hace tiempo uno no uno no encuentra un momento en donde uno dice pucha ahora sí Estados Unidos está teniendo el poder que le vimos después de la segunda guerra mundial incluso cuando se termina la guerra fría la verdad que uno no nota una especie en ese mundo unilateral que duró poco una especie de gran influencia en Estados Unidos sobre lo que estaba pasando cometían errores en Irak cometieron errores en el Medio Oriente etcétera en consecuencia quiero tener esto como telón de fondo porque no estamos frente a un fenómeno que de repente emergió es un fenómeno que viene caminando hace mucho tiempo que evidentemente se agudiza con la presidencia con ese background quisiera responder a la pregunta bueno pero podemos tener una inspiración o sea un no alineamiento para hacer qué entonces el qué va a definir de qué manera el no alineamiento es útil o no es útil a lo que queremos hacer y yo creo que lo que queremos hacer el qué es justamente lo que dice el título estamos en una crisis del orden internacional y resulta que como sabemos como nos enseñaron los chinos hace siglos y siglos y siglos la crisis es oportunidad cuál es la oportunidad que tiene el mundo me voy a referir a América Latina pero esta es una oportunidad que tiene el mundo la oportunidad es que nos pongamos a pensar cuál va a ser la estructura de ese orden internacional que viene y qué importancia va a tener digamos este conflicto entre Estados Unidos y China para el mundo que uno quiere y qué influencia pueden tener individualmente o producto del gran conflicto sobre nuestras aspiraciones y lo quiero mencionar todas muy rápidamente tenemos que primero que todo abordar la desigualdad de antes durante y después de la crisis existía antes la tenemos ahora y sabemos perfectamente bien que la desigualdad va a continuar va a continuar después la necesidad de colocar los derechos sociales la salud la educación el trabajo las pensiones la vivienda el transporte todo ese mundo como aspiración debiera ser parte del reconocimiento de lo que ha ocurrido a propósito de la pandemia y del mundo que tenemos que tener hacia adelante en términos de promover más una una paz social que un estallido social segundo que tenemos que avanzar en el desarrollo sostenible y el cambio climático voy a ir voy a ir haciendo comentarios sobre cada tema respecto de cómo veo la injerencia la influencia de Estados Unidos y China en el primero es muy difícil saber Estados Unidos efectivamente está frente a un problema de desigualdad muy profunda que se ha notado y que no no entro en el detalle Estados Unidos va a ser capaz de responder a eso seguramente Trump va a tener una respuesta Biden puede tener otra pero lo dejo como incógnito en el caso chino hace ya un tiempo que ellos decidieron de que la esencia de su sistema económico no iban a ser las exportaciones sino que la capacidad de inversión y de consumo interno y evidentemente que el consumo interno implicaba que los bajos niveles de salario que eran útiles para las exportaciones dejan de ser útiles para el consumo interno y de consecuencia se han fijado el objetivo de siendo progresivamente en ese sentido ergo en esto frente a la desigualdad no está claro lo que podría ser Estados Unidos está claro que China está haciendo algo de ese estilo desarrollo sostenible y cambio climático me parece un tema absolutamente central el respeto por la dignidad de la tierra es un asunto que culturalmente tenemos que ser capaces de incorporar a nuestra manera como entendemos el mundo posición Trump se retira del convenio de París Trump debilita el espacio del desarrollo sostenible dentro de Naciones Unidas estos son dos temas en que China efectivamente está avanzando incluso se ha fijado objetivos de desarrollo tecnológico extraordinariamente amplios pero vinculados al desarrollo vinculados al desarrollo sostenible y un elemento interesante en nuestra en nuestra en América hay una iniciativa que se llama Nuestra América Verde que es un extraordinario compendio de que es lo que se podría hacer con el tema del desarrollo sostenible y tener una economía verde que se inserta en algo que es muy importante esta no es una idea que sale del aire esto es una decisión que tomó las Naciones Unidas en cinco años atrás en donde acordamos que queríamos avanzar hacia el cambio climático y queríamos avanzar hacia el desarrollo sostenible tercer elemento paz y seguridad paz y seguridad uno siempre tiene la noción en la cabeza que es un tema de las grandes potencias que ellos más o menos tratan de resolver estos problemas yo creo que hay que pensar en la paz y seguridad como responsabilidad colectiva no solo de las grandes potencias y que tenemos que usar un concepto que hemos desarrollado en América Latina como concepto pero no como no como realidad que es la idea de zona de paz hemos declarado que América del Sur es zona de paz hemos dicho en CELAC que América Latina es zona de paz pero no hemos dado los pasos que implican avanzar hacia zonas de paz personalmente creo que tenemos que utilizar como América Latina el concepto de zona de paz con el objeto que lo vayamos universalizando un área evidente me voy a referir un poco más adelante pero lo menciono aquí es que la cuenca del Pacífico con toda la importancia que esto está teniendo para América Latina debiera ser una zona de paz a nosotros nos conviene que esa cuenca no es una cuenca de confrontación sino que una cuenca de paz se trata de hacer la propuesta va a resultar no va a resultar depende cómo manejemos todas estas cosas cuarto las normas internacionales principales que necesitamos para lidiar tengo el telón de fondo de Estados Unidos Chile para lidiar con esa realidad pero al mismo tiempo responder a nuestras necesidades normas internacionales libre determinación no injerencia en los asuntos internos el desarrollo de la autonomía nacional estos conceptos versus presión y condicionalidad esto que estoy mencionando respecto a América Latina escuchando escuchando la bachicia obviamente es exactamente el mismo interés para Europa voy a llegar más adelante voy a decir cuán específico a América Latina o cuán globales es esta lista de temas que estoy tratando cinco un orden mundial multilateral versus el unilateralismo de los países poderosos no lo no lo no lo no lo es evidente a América Latina a Chile le interesa un multilateralismo pero curiosamente el gran defensor del multilateralismo en este momento es precisamente China versus digamos todo lo que Trump está haciendo a propósito justamente de de lo que decíamos antes respecto de la no importancia de lo internacional uno no ve a a un Trump promoviendo el multilateralismo que nos conviene Biden seguramente va a ser más parecido pero no con la misma presencia ni con la misma influencia de antes porque es evidente que el gobierno de Trump va a dejar dañado a la potencialidad internacional de Estados Unidos sexto punto relaciones económicas internacionales equitativas versus neoliberalismo comercio inversión tecnología tecnología fomento de la integración regional internacional con que nos encontramos con que frente a este conjunto de temas Trump nos dice America first en todos estos temas yo me encargo America first y usted me hace caso y comienzan todas las cosas que conocemos entonces la noción la noción de una relación económica internacional que sea equitativa se topa con la manera como Trump entiende por el lado chino tenemos que ver tenemos que ver porque si están los fondos está el comercio pero en qué momento toda esta relación con China puede tornarse en una relación en donde por el poder relativo hay formas de presión y hay formas de condicionalidad algunas de esas ya existen question mark en un caso perfectamente claro en Estados Unidos en el otro pregunta por el desarrollo propio del poder de China séptimo respeto de derechos humanos no entro en el detalle de este tema parte de una visión de la sociedad internacional y de la sociedad nacional si quiero mencionar el tema de igualdad de género que me parece que es la revolución pendiente que tenemos por delante en el momento que seamos capaces de que la igualdad de género es una visión feminista de las cosas se transforme realmente en política y en realidad es evidente que vamos a tener un mundo distinto es muy fácil la idea de decir todos los países que han logrado resolver mejor el COVID-19 la pandemia están dirigidos por mujeres pero el tema es mucho más efectivamente es así el tema es mucho más profundo lo coloco como un gran desafío que tenemos como sociedad en todos y por último quiero mencionar un tema básico que es digamos que la historia se fue del mundo mediterráneo pasó rápidamente por el Atlántico y se ha instalado en el Pacífico esto para Chile de luego y para la América Latina del Pacífico es un cambio radical es una manera nos cambia nuestra concepción de identidad geográfica porque éramos nada más que latinoamericanos y ahora resulta que vamos a ser además de ser latinoamericanos vamos a ser de la cuenca del Pacífico cosa que la cultura chilena nunca desarrolló porque desarrolló su historia a partir de 4 o 5 provincias centrales con una oligarquía que vivía de ahí que creó la imagen y creó los valores de esa sociedad chilena ha tenido muy poca relación con el mar la historia de Chile resulta que la historia nos trae el mar a nuestras costas en términos geopolíticos y económicos y ahí hay un desafío absolutamente inmenso en donde tenemos que ser capaces los que estamos en el Pacífico de que que seamos un camino de los que están en el Atlántico hacia la cuenca hacia la cuenca del Pacífico cuando menciono todo esto estos son ejemplos evidentemente que esto no es el nuevo orden internacional quiero dar ejemplos de temas que a nosotros nos interesan y que yo veo con la posibilidad veo la posibilidad de que esto pueda transformarse en un componente de una cosa más más grande si escuchando la patricia sobre Europa yo no veo que nada de esto que acabo de decir digamos le molesta a Europa Europa no está de acuerdo yo más bien creo que estaría muy de acuerdo en consecuencia esto que estoy diciendo que tiene la enorme dificultad de la convergencia política latinoamericana y ese es un dato pero que tiene la enorme ventaja a mi juicio de que este tipo de cosas y otras que hay que agregar son una manera de mirar al nuevo orden mundial con el cual no solo entonces podemos pensar digamos esa es nuestra ese es el equivalente a la descolonización este es el equivalente que tenemos una causa tenemos un mundo de una cierta manera que tiene estos componentes que tendrá otro pero que tenemos una razón de ser para entonces pensar en el nuevo alineamiento pero si uno lo mira el no alineamiento de la perspectiva latinoamericana la verdad es que tenemos la experiencia digamos de la profunda injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de América Latina y tenemos poca experiencia de la misma actitud respecto de Chile o sea hablar de no alineamiento no puede nunca ser que estos dos países son son la misma cosa en términos de injerencia externa sobre América Latina porque no lo son bueno China quizás no ha tenido la oportunidad y no sabemos qué es lo que va a hacer en el futuro pero en este momento no lo es entonces tenemos que digamos hay una finura en la manera como nosotros abordamos el no alineamiento porque porque realmente el no alineamiento está mucho más dirigido a Estados Unidos y me salto los detalles de Jacobo Arles de Yao Goulart 54 en Guatemala 64 en Brasil Uruguay Chile Argentina etcétera todo Estados Unidos detrás de su corte de Estado de manera de que de que tenemos que ver bien digamos que estamos a qué estamos apuntando cuando decimos que queremos ser que queremos ser no alineados y y termino porque se va acabando el tiempo en dos cosas el tema no es solo del pasado sino que Trump ha sido de una falta de respeto hacia América Latina absolutamente espectacular el BID es un último ejemplo 60 años de historia se va no no porque yo quiero tener a este señor ahí ¿por qué? porque quiero pelear contra China ese es el objetivo único de colocar a un americano en el BID y que se comiencen a condicionar el BID a el conflicto de Estados Unidos con China de manera que Trump es extraordinariamente peligroso globalmente y y al mismo tiempo ya ya ha sido peligroso para América Latina como le digo por por su total falta de respeto en la campaña hacia México hacia los centroamericanos y porque de hecho ha llevado adelante políticas que nos acuerdan del viejo imperialismo americano término que hemos dejado de usar hace hace unas décadas con Brasil logra tener una una base militar aérea con Venezuela convence a los países latinoamericanos que hay que aplicar el TIAR o sea que eventualmente el problema puede resolverse por la fuerza y por una invasión militar cuando de hecho esto siempre fue concebido de América Latina hacia afuera de 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 invasiones o de o de conflictos externos que no se en un pequeño paréntesis ahí el problema el problema inventan un presidente a la pasada se inventan un presidente que nunca puede generar un presidente porque es un invento pero pero hay no sé cuántos países latinoamericanos que lo siguen la sumisión de América Latina a Trump ha sido muy extraordinaria muy extraordinaria es una cuestión es una cuestión a analizar con mucho más detalle lo mismo está pasando con el BID también una serie de candidatos al BID en el momento que Estados Unidos dicen miren yo quiero candidato americano ya no se preocupen yo retiro mi candidato producto el candidato es producto de una presión sobre el país y querían tener la posibilidad de competir entre ellos de manera que menciono esto un pequeño paréntesis respecto del respecto de Venezuela yo creo que es extraordinariamente importante que nosotros que hay que transmitirle a la oposición venezolana que la experiencia sudamericana es que la democracia se recupera desde adentro no se recupera desde afuera y que hay más sanciones y más posibilidad de que eventualmente hay una inversión americana menos de interés a América Latina que se recupera la democracia de esa manera en Venezuela yo recuerdo en el caso chileno el exilio chileno jamás jamás planteó la necesidad de que hubieran sanciones a Chile nos preocupamos exclusivamente de la condena política nunca planteamos que las sanciones eran un instrumento porque no queríamos recibir un país digamos que estaba que estaba debilitado por las sanciones por las sanciones hechas y termino entonces con el tema de es esta una segunda guerra fría yo me puse a ver cuáles eran los distintos términos que se usan cuando hay conflictos competencia rivalidad diferendo tensión conflictos guerra fría guerra caliente donde estamos en esto el término propiamente tal también tiene historia entonces igual como uno tiene que asumir la historia del término de no alineamiento tenemos que asumir la historia del término guerra fría lo divertido es que esta no es la primera vez que se usa el término segunda guerra fría se utilizó en distintas etapas del conflicto con el conflicto con la Unión Soviética y después se volvió a utilizar en el conflicto con 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 Putin el año 75 William Safa el que es uno de los periodistas dijo mire la verdad es que la incapacidad que tuvo Nixon de manejar bien la relación con la Unión Soviética nos está conduciendo a la guerra fría tú número dos George Kennan dijo algo parecido cuando resulta que ingresó Polonia y una serie de países de Europa del Este a la OTAN le dije mire ustedes lo que están preparando es una segunda una segunda guerra fría incluso hay un hay un hay un movimiento pequeño de decir no 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 Cold War Movement pero de ahora no de entonces sino que de lo que está pasando en estos en estos en estos momentos entonces con esta con esta historia que también el motivo ha sido la que la Unión Soviética anexa Crimea que la Unión Soviética digamos acepta la independencia de un pedazo de George etcétera todo eso ya bajo Putin se consideraba como también una eventual segunda guerra fría entonces yo diría que ahora la idea de que discutamos qué significa un una un no alineamiento activo me parece me parece estupendo me parece una gran contribución al debate yo lo que estoy colocando un conjunto de elementos no es para decir mire no hay que mirar de otra manera sino que son factores que tenemos que considerar al elemento de definir cómo vamos a definir el no alineamiento porque el no alineamiento activo le tenemos que dar un contenido que es lo que quiere decir en el mundo de hoy y yo creo que definirlo exclusivamente como un tema de una eventual guerra fría o la guerra fría que está existiendo entre Estados Unidos y China es limitado nosotros tenemos que usar un no alineamiento que es capaz de captar un conjunto de cosas que están pasando en el mundo pero que no tienen que ver con la tensión o con el conflicto de China con los Estados Unidos ¿cómo hacemos eso? me parece que ese es todo el objeto del artículo nos hace pensar nos hace reflexionar y nos hace querer avanzar justamente en el concepto enriqueciéndolo y dándole un contexto y unas definiciones hacia el futuro así que bueno muchísimas gracias estuve muy esperado por las dos presentaciones anteriores que calzaban muy bien con lo que yo quería decir y creo que tenemos un gran tema un gran tema por delante quiero agradecerle a los dos Carlos y a Jorge el haber tomado el tiempo de darle una vuelta a este tema de ponerlo sobre la mesa y de permitirnos tener las discusiones que estamos teniendo muchísimas gracias paz